Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños, abre cajas, consigue skins increíbles, mejoralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esta segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío con el primer clip de atención! Face King, el jugador argentino, si no me equivoco, que quedó top 5 en el mundial de Fortnite al parecer. Ha estado jugando estos días y ha dejado clips increíbles porque he estado leyendo por redes sociales. Pero, ¿ha metido 4 balas o 4 headshots? Bueno, no, no puede ser porque son 12 balas. Se ha gastado una. Se ha sacado el rabo básicamente el chaval. Vale, vamos al siguiente clip que dice no tendré esta suerte otra vez. Vamos al lío. Nosecop, Headshot, Wallband y tenemos la vista de los CTs. Vamos a ver cómo ha podido ser esto posible. Madre del amor hermoso. Y una flor en el culo. ¿Qué es esto? Si se titula el clip, vamos a verlo. Matar primero. Perfecto. Con ese cuchillo cazador. Saca la WP. Se atreve con un disparo muy optimista. No consigue. Atención, el lío que le acaba de hacer. Hostia, es el lío que le acaba de hacer al terror que venía por debajo. En fin. Seguimos con la mejor ronda de pistolas que se ha sacado este compañero. Parece una competición. No sabemos del rango, pero bueno, parece que es una partida competitiva. Y se acaba de hacer un ace. Le rusheaba todo el equipo terrorista. Pero él se ha plantado. Dí este disparo hace bastante tiempo. ¿Cuáles son las probabilidades? Si alguien me pone en los comentarios dónde estaba el CT, se lo agradezco porque yo no tengo ni idea. Vamos a ver el mejor clip posible con una Max 7. Bueno, después de la peor flash de la historia, la verdad. Matar primero. Encima es un clip que dice que todas las kills son headshots. Cerca del segundo, al tercero, al cuarto. Creo que es la primera vez en mi vida que lo he visto. Y llevo Counter Strike unos ocho años. Brutal. Que significa que amo hacer esto, básicamente. Vamos a ver. Ahí, 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 te vas a comer un ninja, compañero. Te vas a comer un ninja. O sea, ni se la huelen, eh. Ni le disparan. Es que quedas como un puto tonto. Vale, siguiente clip. Bueno, no das el 100% de los disparos que no intentas. Así que, bueno, cada vez que puedes lo intentas. Y metes ese maravilloso rusco. Seguimos con otro clip de Face King. Pero, ¿qué pasa con el chaval de Fortnite? Vamos a ver. Así se terminan los overtime, loco. Pone. Se los ha reventado. Y último clip que este le he traído yo, chicos y chicas, para dar la enhorabuena a Vija Equipa, el equipo que es hispano-portugués, que ha llegado a las semifinales, chicos y chicas, de la IEM de Dallas. Me parece una auténtica barbaridad, chicos y chicas, lo que han conseguido las españolas y las portuguesas. De hecho, nadie esperaba que acabaran con Black Dragon y lo consiguieron. Y este 1 para 3 es una auténtica barbaridad. Y desde aquí, como digo, mi más sincera enhorabuena. Y ojalá tengan más suerte la próxima vez. Y ahora vamos a la segunda sección. Fue el su momento gracioso, chicos y chicas. El primer clip que hice, nada me sorprende. Vamos a ver. De repente se ha caído. Pero ha sido de la nada. Nico Flashbacks. Oh, no, Nico. Otra vez, no. No, Nico. No, Nico. Esto lo ponpiste más de una vez. Seguimos. Espero ver esto en Pro League. Pero, hombre, deja el gato. Deja el gato, Titán. El gato lo gracioso es que se pone a ver. El Deathmatch, tú. El gato. Tranquilísimo, ¿no? Tranquilísimo. Y encima pone, porque esto es tan divertido. En fin. Ay, la bajota no la merecemos. Eh, I got you this time, man. En plan, te tengo. Pero la próxima vez, mira las esquinas. Hostias. Y va el CT. Pero, vamos a volverlo a ver. Y va el CT con toda la gana de rajarle. Fijaros. Pa, 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 pa. Menos mal tú. Menos mal. Y último clip. Ay, este lo he visto. Este es el clip. Fijaros en esto. Falla el Molly. Le cae al compañero. Dice, creo que me han moleado. Esperad, que esto no ha acabado. Dice, no, no, no le he lanzado. Ahora lo tiro. Lanza la flash. Le ciega. Y le mata. Creo que es el peor clip del año. Pero con muchísima diferencia. XQC, el Rubius americano. La madre que te puto parió. Su cara lo dice todo. Y con esto, chicos y chicas. Acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así. Realmente al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.